hola ahora cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana tauro gracias a los likes que han hizo que han ido recibiendo tus vídeos has quedado primero en este segundo día de las lecturas semanales así que mil gracias por las visitas que han ido recibiendo tus vídeos mil gracias por los likes gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que esté súper bien y que tengas una semana excelente vamos allá tauro tauro esta semana espero que sea una buena lectura buenos augurios y buenas noticias vamos allá tauro solo ascendente y venus totalidad aventura y moralidad así a simple vista signo de tauro te puede decir que algunos de vosotros a los que estáis empleados o que tenéis negocios vamos a decir los activos laboralmente hablando cierto desacuerdo vale como que cierto conflicto que bueno que no pasa nada pero bueno que han desconocido porque al fin y al cabo esto es evitable es como hay una lucha de poder es como que realmente tú vas a querer decir que tu opinión o lo que tú estás diciendo es lo que realmente es lo que es es lo correcto pero habrá alguien aparte que va a decir no estamos hablando de una situación en la que vas a estar un ratito en desacuerdo con cierta gente también estamos hablando de competencias pero bueno empezamos totalidad signo de tauro y te voy a decir que si tú contabas con la ayuda de alguien que si tú contabas vamos a decir con la colaboración de alguien bueno a lo mejor eres alguien que colaboraba contigo hasta ahora pero estamos hablando de al final es como que vas a llegar vamos a decir a lo mejor que tú con llegabas a contar por ejemplo en con un empleo pero al final no porque quizás en eso hay mucha gente y en esta situación hay que luchar un poquito más hay que luchar un poquito más vale no estamos hablando de que esta situación nos no va a llevarse a cabo si sencillamente te están pidiendo que defiendas tu opinión vamos a poner el ejemplo de que tú tienes que exponer algo y bueno pues habrá gente que te vaya a llevar pues esa contraria un poco pues te está diciendo como que tienes que defender tu opinión que tienes que defender lo que tú estás diciendo vale bueno pues signo de tauro disculpa algo raro estaba estaba ocurriendo con la música en fin esto estamos hablando de una cadena que se podría vamos a decir desencadenar o sea se ponente se podría separar pero vamos a es lo que digo hay que seguir ahí hay que seguir luchando si tú realmente como digo a pesar de que la situación podría llegar a parecer un poquito conflictiva un poquito difícil no pasa nada tú sigue tú sigue mientras tú tengas claro que es lo que quieres va a salir bien aventura esto es un comienzo signo de tauro si realmente como digo defiendes en lo que tú quieres defiendes tu opinión defiendes lo que sea esto es un camino a tomar es un camino a comenzar hablamos de una situación en la que te veo estudiando tus posibilidades tus habilidades lo que tienes y lo que no para comenzar un camino nuevo en el que está desconocido qué es lo que viene pero que la situación pinta muy bien es como que este niño realmente que tiene muchas ganas de descubrir muchas cosas y claramente las luces no le dejan ver con claridad qué es lo que está viniendo vale y de cierto modo esta lucecita blanca que hay aquí es la misma que hay aquí vale es lo que te digo signo de tauro si tú fíjate muchas muchos muchísimos colores quieren hacer los que están aquí realmente como que lucha por eso que tú quieres yo te sigo diciendo a ver que tauro es un ejemplo de la terquedad a la hora de querer conseguir lo que él quiere o sea que honra esa fama que tienes toda esta situación te podría llevar signo de tauro ya sea por esta situación que has vivido recién o por cómo vienes haciendo las cosas desde hace mucho tiempo a una energía de moralidad es una energía bastante buena es una energía de tomar una decisión quizás el miedo lo que sea la gente que hay a tu alrededor que no te está animando para que tú llegues a tomar este comienzo porque esto puede podría llegar a ser en un como dicho antes que hay mucha gente al alrededor queriendo lo mismo que tú o sencillamente que tú estás diciendo que vas a comenzar algo y la gente que hay a tu alrededor ya sean tus amigos tu familia tus hijos no están de acuerdo contigo pues que da igual lo que estamos diciendo porque digo da igual porque al final vas a hacer lo que tú quieres esta energía estamos hablando de una mente bastante clara bastante firme de una decisión tomada yendo hacia hacia adelante y en este camino que tú estás tomando y estás comenzando signo de tauro se te pide que te dejes llevar por tu moralidad lo que es correcto y lo que no quizás ahora mismo vamos a decir hasta ahora no hacías las cosas así dejándote llevar por tu mente clara y una mente que tiene bien claro que no va a regresar hacia a una situación vale qué significa esto pues a lo mejor hasta ahora hasta día de hoy sí que aceptabas las opiniones al menos las discutidas pero al fin y al cabo hacías lo que tú querías pero esta energía es la que ni discute esta energía es realmente sabe lo que quiere y no discute no pierde su tiempo así como así es alguien que sabe perfectamente lo que quiere no tiene por qué comunicar nada a nadie no hay por qué hablar de nada con nadie al fin y al cabo es su vida y va a hacer con eso lo que ella quiere es una energía es igual si eres hombre o mujer tauro te veo con mil cosas en tu cabeza en tu mente y quieres llegarlas a manifestar en esta tierra por lo tanto te está diciendo siempre cuando tú te dejes llevar por tu claridad mental vas a tenerlo quien no y con esta energía tuya es una energía de aprender vale y también de aplicar lo que has aprendido hasta ahora y así es como va a estar es una energía a pesar de que es la mente es una energía clara es una energía muy cómoda es una energía muy firme no estamos hablando de esa mente destructiva aquí si no pues es una claridad así que me alegro muchísimo signo de todo es una energía uy esto es mucha paz si hablamos aquí de la salud la verdad que no me está hablando de mucha cosa para nada sencillamente de tensiones que vas a estar recibiendo por la chispa del ambiente que digamos que hay a tu alrededor vale ya sea por discusiones o por lo que sea yo que sea gente que te infravalora un poco disculpa que te lo diga así pero es que es así gente que no que no ve que eres capaz de llevar a cabo eso que tú quieres hacer si hablamos aquí del dinero signo de tauro en un comienzo yo tengo aquí un comienzo algunos que tenéis algún tipo de pleito de esta semana hablando con una jueza o con una abogada o con alguien que es una mujer podría ser pero a lo mejor es un hombre alguien pues como que ahora pues vamos a poner ejemplo de que venías discutiendo por una herencia pues te veo recurrir a la justicia porque la situación está conflictiva no os llegáis a poner de acuerdo un juicio una herencia divorcio lo que sea vamos allá hablamos aquí de los estudios signo de tauro yo veo como que estás siendo un poquito a tu bola y esta semana te veo hablando como realmente hay como hay un tipo de estudio o proyecto quizás que no en que no llegas a encajar del todo vamos a decir que tú hasta ahora que habías hecho un grupo de amigos de colegas para hacer o algún estudio o trabajo lo que sea pero como que nos lleváis bien bien del todo esta semana y te veo hacer esto por ti solo y como que vas a hablar a hablar con alguien ya sea un tutor ya sea lo que sea para decirle que esto lo voy a hacer yo solo ya está la bruta bruta oro va a salirte bien esto en fin vamos a hablar ahora del signo de tauro en el amor y empezamos por ahora en pareja y vamos a recordar que probablemente te es una lectura espejo que tanto como si te aplica como si no yo recomiendo que cada uno le eche un vistazo a los otros vídeos de su signo lunar ascendente y vemos vamos allá tauro pues nada tauro ni nos ha dejado arajar la carta de acuario paje de copas en las de copas y el 4 de espadas tauro aquí veo que hay algunos de vosotros estáis hablando con la pareja por las redes ya sea por whatsapp o facebook o lo que sea o que has retomado o que está llegando una conexión nueva a tu vida cierta persona que tiene muchas emociones y sentimientos hacia ti yo voy a decir que la pareja o alguien vale aquí tiene muchas ilusiones contigo y alguien realmente quiere cambiar muchas cosas hacia ti alguien se quiere acercar tienen unas emociones bastante buenas y puras pero que al mismo tiempo tiene que esperar no sé yo porque a lo mejor porque tú ya estás en una relación para otro grupo estamos hablando aquí de mucha energía de fertilidad a lo mejor la pareja de tauro la mujer está encinta y esto va a suponer que haya que descansar un poco para muchos les apetece pues una niña les apetece como veo aquí es una energía de niña aunque tampoco están en plan quiero niña porque esto va como va entonces pues yo veo que aquí hay una energía de reposo pero también como he dicho antes una energía de esperar en aquí estás como que aquí pues a que alguien aquí finalice una etapa o una situación de su vida a lo mejor tú eres el que estás haciendo eso no lo vamos a ver esto como digo es muy general y a veces se cruzan unos cables vamos allá tauro esta semana en pareja wow el mundo 4 de copas reina de espadas que viene a ser la misma energía de la moralidad y el 6 de espadas mira tauro yo te veo como he dicho antes quizás eres tú el que estás esperando quizás es la otra persona no lo sé pero yo veo que esta semana en comienzo de algo hay un comienzo de algo realmente bueno pero también que veo que esa persona la pareja o quien sea aquí está un poquito triste como que echa de menos algo porque como he dicho les estás haciendo esperar por lo que sea quizás esto ha sido una reconciliación de pareja pero tú necesitas tu tiempo para meditar esto sea lo que sea aquí hay alguien que está esperando y esta semana como que se siente un poquito triste se está aburriendo un poquito de la espera que digamos lo que realmente está buscando es esta energía del mundo quiere y con esta energía de acuario quiere cambiar su realidad quiere cambiar esta realidad contigo quiere disfrutar de la vida y hacer muchas cosas vale pero es que tenemos estas energías de esta persona va a cambiar su actitud contigo esta energía de reina de espadas va a cambiar su actitud es como que tanta tristeza pero que también el 4 de copas es el que viene a hablarnos a veces de que es como tengo que hacer algo esto puede ser una conexión de llamas gemelas y por eso hay este cambio de humor y este cambio de actitud es como que alguien realmente se quiere ir de esta situación porque el 4 de copas es el que necesito irme de esta energía necesito irme de esta energía pero que también aquí cierta persona tiene una inseguridad emocional inseguridades desconfianzas pero es hacia uno mismo cosa que se puede estar reflejando en esta situación ahora mismo pero vamos a recordar que cada uno ve su realidad desde sus ojos por lo tanto lo que es lo que tiene en su alma en sus miedos y este tipo de cosas por lo que digo esta persona tenemos estas energías de reina de espadas es como dicho es la energía firme es la energía estable una energía de una decisión hay una decisión a tomar y esta decisión a tomar podría ser que se está yendo de tu vida porque tenemos un 6 de espadas el 6 de espadas es el que realmente está enfocado en lo que quiere dejando sus emociones aparte es verdad que hay una lucha de emociones y mente pero fíjate las emociones como están están un poquito están un poquito de bajón por lo tanto va a aplicarle un poquito de lógica a esta situación y se va a ir porque está bien está viendo que es las es la solución vamos a decir correcta para esta situación ay 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 pero que también porque algunos de vosotros estáis viendo esta relación bueno esto es con una amistad en el caso de que haya una conexión aparte de la pareja con una amistad porque tu energía es como de paje de oro es una energía de amistad de alguien que está allí que ayuda que escucha y aconseja y orienta es un buen amigo que lo hace sin buscar nada a cambio pero no puedes decirle a alguien que no sienta nada por ti más si es a lo mejor es una conexión espiritual para muchos de vosotros signo de tauro como que vas a dejarle claro a este amor o a esta mujer que actualmente esto que te piden a lo mejor que te insinúan tú no puedes y por eso porque el mundo que también es el cierre de una etapa hay 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 cinco de espadas 6 de bastos y 7 de bastos tampoco te pienses que esta gente se ha dejado de llevar por sus ilusiones a la primera esta gente lo pensó mucho esta gente lo pensó mucho y ha estado luchando con su moralidad porque esta energía sí que está hablando de esa de ese hombre o esa mujer está esta semana han estado luchando y realmente que te han reconocido algo y lo que venía ya luego eran conflictos eran dificultades para estar en esta situación contigo pero a lo mejor estamos hablando de la pareja no lo sé así que ya me dirás tu signo de tauro allá abajo de que va esto vamos a la tauro hay que prestar atención esta semana a esas señales rojas que te alertan a lo mejor es tu actitud todavía no porque son muchas y de esta manera no vamos allá ahora pasión mucha pasión sino de tauro es como que sí que hay alguien a lo mejor como que no se quiere abrir no se quiere abrir a amar vamos a poner el ejemplo de que el mejor tú estás en una relación en la que hay muchas discusiones por todo y por nada no estoy justificando ni animando es un ejemplo y que realmente esta persona ha llegado a tu vida justamente en este momento porque tú tienes que cerrar esta etapa de karma que hay en tu vida pero que él o ella también por lo tanto yo veo que para muchos de vosotros signo de tauro no te apetece avanzar hacia adelante o sencillamente que ahora pues no te va bien esta situación no te va bien pues que son ellos los que van a estar evolucionando antes que tú y esto que significa pues a ellos se les viene una etapa de ansiedad una etapa muy desagradable en la que van a estar reflejando y van a estar viviendo reviviendo muchos bloqueos mucho karma en mucha situación que ellos a lo mejor que hasta ahora se pensaron que eso no era nada pues la vida esta conexión se está dejando ver que sí y mucho y qué significa esto también que tú vas a estar viviendo esta situación un poquito más tarde pero de eso no escapa nadie porque claro bueno si se escapa queriendo evolucionar de manera voluntaria y sin que esta conexión tire de ti en fin tauro ay 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 déjame saber por favor ahí abajo si te aplica o no esta situación si es el caso te invito a que le des a like ya que gracias a eso quedaste primero esta semana es no el primero del segundo grupo y gracias vamos allá tauro soltero qué pasa con este grupo inquieto yo te noto un tantito inquieto signo de tauro es como que a lo mejor te estás escapando de algo te estás escapando te quieres ir de una situación también vamos a ir a pero madre mía el mundo hombre si es así es normal que te quieras escapar tauro como viene 8 de bastos madre mía tauro no dejas no me dejas ni cortar vamos allá tauro voy a sacar la última y ya cortamos mira que tenemos aquí la energía del mundo el 8 de bastos el mago los enamorados y la papisa madre del amor hermoso si es así entiendo perfectamente que te quieras escapar o sencillamente mejorar evolucionar que tenemos a una persona aquí signo de tauro que tiene todo lo que tú quieres hasta si tiene una peca en el dedo gordo del pie si tú querías que así sea pues así está es como alguien perfectamente como que dios te miró y que te dijo ahí está este hombre o esta mujer alguien se está comunicando contigo y tenemos una energía de movimiento pero también que tenemos una energía de distancia de alejamiento físico geográfico por lo tanto puede que haya alejamiento físico que que cada uno esté viviendo en un sitio lejano pero es verdad que tengo una situación de mucha quietud alguien aquí en esta situación está aprendiendo mucho ya sea por por b no sé creo que las comunicaciones cada uno habla desde bueno obvio cada uno habla de a su manera por ejemplo hay unas conversaciones aquí profundas el ejemplo ya te lo conoces tú porque es tu situación pero es verdad que tenemos aquí una situación signo de tauro de capri iba a decirte y ahora no sé por qué de alguien que te encanta que alguien te es que es que es como realmente te conquistó lo malo de esta situación es que podría ser una situación oculta una situación quieta una situación en la que no se está viendo nada con claridad es como que aquí también quizás hay una energía de dualidad vale y como vamos a decir que hay que tomar una decisión pero que no se está tomando la decisión todavía porque una persona quiere ver con claridad qué es lo que va a pasar es como todavía hay algo por ver y está esperando es una energía de quietud en una energía de silencio una energía de secretos cierta persona no lo está contando todo quizás porque esto se reciente a lo mejor o a lo mejor porque no hay mucha comunicación también pero sí que tengo energías de comunicaciones aquí pero bueno lo que sí tenemos signo de tauro está una situación que afecta mucho a tu vida claramente una conexión espiritual es lo que tiene vamos a ver pero que también al mejor es tu jefe tu jefa vete a saber paje de espadas rey de espadas rey y reina de espadas en hacer la pareja perfecta rey de bastos la carta de acuario y el paje de copas mira tauro esta semana yo por lo que veo aquí tenemos una es como vamos a decir que a lo mejor tú eres de esta energía de la papisa que llevas muchos muchos años o mucho tiempo tú solo tú sola sin estar en ninguna ninguna relación porque conectas de manera diferente con la gente que hay a tu alrededor como que si hasta ahora buscabas un amor vamos a decir así así no ahora tú buscas algo diferente buscas un amor que cumpla vamos a decir lo que cubra todos tus exigencias vale y vamos a dejarlo así o lo que realmente lo que uno busca en una relación obvio en fin pero empiezas a tener esta semana unas emociones bastante buenas pero es que yo te veo como que no quieres reconocer muchas cosas no quieres reconocer muchas cosas porque a lo mejor tienes miedo a que esta situación te haga daño pero es que déjame decirte también que aquí hay un grupo bastante grande de vosotros signo de tauro iba a decirte de escorpio ahora yo no sé por qué signo de tauro es que habéis hecho ya una evolución espiritual bastante grande una evolución bastante buena y estoy yo yo te digo no te estoy diciendo que no va a a dañarte afectarte en algo pero depende de cómo tú lo estés llevando que te lo digo yo te digo que depende de cómo tú lo veas tú lo lleves te puede afectar bien o no no muy mal como hay mucha gente que está explicando porque nos han pintado esta situación como lo que es el infierno o muy románticas o muy malas y tampoco te lo digo porque lo sé en fin pero yo veo que esta persona esta semana como que está muy atenta a lo que estás haciendo estaba queriendo saber de ti una persona que realmente quiere conocer muchas cosas de ti porque estás en un estás un poquito enigmático estás un poquito como que no lo sueltas todo y esta persona como que quiere saber cosas de ti como que le apetece dejarte hablar en estas comunicaciones como que esta semana van a dejar que tú llegues a dejar salir que digamos todo lo que tienes en tu ser lo que te gusta lo que no te gusta que hables un poquito de tu mundo un poquito místico si es que es así pero es que veo que esta semana va a haber aquí una energía pasional muy pasional si hasta ahora este hombre o esta mujer hacia ti eran emocionales románticos esta semana lo que va a reinar es la pasión vale pero muchas conexiones por las redes por lo tanto quizás como digo no esté viviendo en tu tierra o al mejor sí pero por aislamiento o por el horario de cada uno por la condición laboral de cada uno pues habláis mucho por las redes veo que esta semana te conquistan te enamoran mucho déjame decirte que en estas conexiones si es de llama gemela es que nace que ya nace este enamorado de esta persona lo que pasa es que con la vida no te acuerdas pero bueno por las cosas pero después cuando se descubre esto también hay que descubrir que esta conexión en tu vida tiene un objetivo superior y diferente a lo que viene a ser pues un amor romántico y ya no para nada es algo más por lo tanto signo de tauro y ya te digo esto es pero que para muchos de vosotros muchos te van a decir que tienen una niña una niña vale porque a lo mejor hasta ahora que no te habían comentado tanta cosa que no te habían dicho muchas cosas aquí tengo las energías de una hija no un hijo que quizá pero aquí estamos hablando de una hija tauro te veo en esta etapa de conoceros este hombre o esta mujer y tú todavía y lo que va a reinar en el medio realmente vas a descubrir que hasta en ese punto de lo que es la pasión lo carnal y todo eso es que es perfecto es perfecta tal y como tú quieres es como el que ya te digo es como que dios que te miro que te dijo aquí está bueno mejor al principio tú no lo habrías mirado es que es que ni hola pero de repente estás descubriendo que esto es diferente y ahí viene a ser tu conexión a nivel profundo que es como tú buscabas sentir pues toma a sentir pero de una de una manera súper a nivel total no sé bueno a esta totalidad en la rueda de la fortuna paje de oros y tres de bastos todo el tiempo me está hablando de de alejamiento físico como digo por a o por b disculpas esto es por destino esto es por destino ya sea alma llama da igual si es alma no es tan puñetero como una llama para nada en fin pero lo bonito de las llamas es como el último empujón para el gran nacimiento vamos a decir de una purificación es una purificación bastante fuerte buena madre mía pero claro ningún nacimiento es así con plan a coser y cantar tiene su que vamos allá decide claramente qué es lo que quiere el signo de tauro ya que eso es lo que está viniendo a tu vida ya te digo que aquí hay alguien que tiene que tomar una decisión pero que no lo está haciendo porque quiere verlo de manera clara esto qué significa pues a lo mejor todavía tú estás decidiendo ahora mismo si dejarte llevar si no dejarte llevar qué vas a hacer qué no vas a hacer pero te está diciendo se está manifestando ya o sea que hay que tomar una decisión aquí a lo mejor sencillamente no puedes evitar el la conexión está tan profunda pero quizás no eres de llevar una relación a distancia no sé retiro te dice que ya es hora de desconectar del mundo que ya es hora lo mejor de hacerte puedes empezar lo que decía antes de empezar a reflexionar de empezar a sanar de empezar pues a mirar las cosas desde un ángulo diferente a lo mejor tú llevas años vamos a decir viviendo una evolución espiritual pero llega esta conexión tú dice pero qué evolución y qué evolución tengo que hacer ahora si ya está hecho signo de tauro si estás vivo es porque todavía te quedan cosas por sanar por lo tanto está lo que se está reflejando es lo que tú tienes que sanar y probablemente estés con esta energía de la papisa porque este hombre o esta mujer vienen a recordarte a ciertas cosas que dejaste sin sanar con algunos ex ex estudios esto sí que ocurre muchas veces muchas muchas veces en fin tauro déjame saber por favor ahí abajo si te ha aplicado o no si es el caso te invito a que le des a light y ahora vamos con tauro voy a preguntar por su hecho por alguien en especial vamos a la madre mía ahora no sé qué pasa contigo estas hermanas estás madre mía estas que te sales el sol y el caballero de espadas a la muerte y la papisa otra vez en el mismo sitio es como que te persigue vamos allá signo de tauro yo veo que aquí hay una persona que se acercó a ti más o menos como que ha habido una cita quizás o sencillamente un acercamiento de una persona y aquí se dijo mucha verdad es verdad que tenemos aquí muchas cosas que salieron a la luz lo que pasa es que la manera de esa persona es un poquito impulsiva vale tenemos una energía de claridad una energía de verse una energía de cuerpo por lo tanto quizás esto ha sido una cita o sencillamente pues yo que sé una videollamada por ejemplo pero es que fíjate muchas cosas que salieron a la luz y te veo signo de todo lo que tú estás haciendo aquí es una energía de sanar es una energía de dejar ir es una energía de aprender quizás signo de tauro estás siguiendo a alguien por youtube estás escuchando en general me vienen aquí las energías de una mujer pero yo lo que veo que tú estás viviendo realmente es que es sanar a base de aprender y esto no estoy diciendo a base de meditar ya no 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 aquí hay algo aparte es como que estás aprendiendo algo y al mismo rato lo estás aplicando para sanar vale pero que también que tenemos una energía de silencio mucho silencio para otros signo de tauro este hombre o esta mujer se acercaron a ti y lo único que tú estás viendo es que hay una energía mucha energía sexual por lo tanto como que me gustas físicamente como eres lo que quiero yo estoy el otro no estamos hablando de mucho amor pero sí que estamos hablando de un tauro vamos a decir como que no se da así como así muy difícil que aceptes y eso en fin dos espadas reina de oros 7 de oros y el rey de copas mira yo te veo yo veo que este hombre o esta mujer que hemos hablado hasta ahora vais a estar más o menos esta semana y más o menos la que viene las comunicaciones un poquito las justas este hombre o esta mujer yo lo siento mucho tauro pero que tampoco es que buscan una relación ahora mismo estable es como un aquí te pillo aquí te mato en el aquí y el ahora ya está no van disculpa que te lo diga así no van a tener muy en cuenta tu punto de ver esta situación porque a lo mejor tú no estás hablando tú no estás explicando cosas yo veo aquí una energía de silencio mucho silencio pero es que te veo queriendo ir al siguiente nivel es como un plan déjale déjala a ver hasta dónde llegar a estos como vamos a quedar y todo este tipo de cosas no puedo y a partir de allí tú ya ves si realmente seguís hablando o es lo único que quería de ti es eso por lo que como no lo tiene pues como que ya vale tengo energías aquí de dualidad por lo que sea pero que en fin yo te veo aquí esperando a que este hombre o esa mujer realmente digan algo que dejen ver realmente su realidad qué es lo que quiere con esta conexión con esta comunicación mientras tú te esperas tauro va a aparecer alguien aparte un hombre una mujer diferentes vale yo veo como que eres alguien que tiene es como que tu intuición deja ver con claridad qué es lo que está ocurriendo pero por si por si acaso no quieres correr riesgos porque yo que sé porque a lo mejor te estás equivocando lo que sea vas a querer dejar que esta gente actúe y lo que van a dejarte ver es que tienes que esperar por lo tanto no hay acción no hay cosas por lo tanto querían lo que querían y cuando tú le dijiste que no te has hecho un poquito en plan espera entonces pues no pero viene alguien diferente este señor o señor así que tenemos aquí una energía de rey de copas es una energía alta de amor injustamente desde debajo de esta papisa es alguien que conecta a verse de amor a verse de sentimientos a base de emociones que por mucho que le explique es por mucho por ejemplo que le digan cuidado con esa chica que es una bicha pero si él o ella siente que no es así pues no es así y es un rey de copas es la máxima energía del amor que digamos y estabilidad emocional o sea que no es alguien con esta energía de caballero todavía impulsiva y no no es alguien estable y la reina de copas 78 cartas para que queden fíjate lo que tú vayas a regalar aquí lo van a conservar ya seas hombre o mujer aquí da igual si tú das tu amor lo van a llevar con orgullo como una medalla vale a pesar de que quizás tú estás allí en plan qué pasa qué pasa qué pasa aquí hay algo que no porque es que es una conexión bonita diferente quizás hasta ahora que no habías conocido a mujeres o hombres así y esta semana pues bueno vas a ver que hay gente diferente que no todo el mundo quiere algo físico y hasta 10 de oros y caballero de copas mira la energía de esta gente es muy bonita al menos como tú lo veo es como desde el principio como que te deja ver que es estable y todo pero es esta gente que se deja conocer a base de relación y de citas poco a poco por ejemplo vamos a decir que al principio yo te dejo ver que soy una mujer estable muy de esto lo otro y lo otro pero que después vas a descubrir que tengo una parte muy romántica que tengo una parte muy detallista es de esta gente que enamora máximas con el tiempo así que tauro que dios se apiade de ti porque esta gente enamora y es una es alguien nuevo o a lo mejor tú ya conoces pero que no es un ex para muchos de vosotros el 98% vamos a decir no es un ex esto es alguien bien merecido hay química factores religiosos a ver la reina y el rey de copas ya vienen a ser pareja por derecho divino vamos a decirlo así por lo tanto podría ser alma en llama gemela no lo sé pero te están diciendo que tu vida amorosa está siendo influenciada por la paz espiritual tuya vamos allá más cartitas tauro hacer esfuerzo vale porque se me da la energía que te representas la papisa en la papisa de según que tarot es la monja y sabemos cómo es la monja en el amor romántico y quizás tú vienes desde hace mucho tiempo tú solo tú sola está diciendo que hagas el esfuerzo que que permitas que esta gente llegue a tu vida y mira si tú te haces la pregunta me abro no me abro amo no amo te está diciendo que sí que abras tu amor ahí disculpa tu corazón para dar y recibir el amor universal que digamos el amor del todo porque esto es un amor por destino por lo tanto es una va bueno va a dejar de comprar estoy full de amor para la muy bien signo de tauro eso ha sido tu lectura déjame saber por favor allá abajo si te ha aplicado si espero realmente que te haya aportado un poquito de claridad con esta lectura mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle al aquí de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao tauro